El rojo va para la chilera, y este, el del costal, para afuera. Aquel va para afuera. Para afuera. Aquel chile va para adentro. ¿Qué es lo que se anda haciendo aquí? Aquí no, pues aquí estamos cortando verdes y rojos, ¿verdad? Nada más que aquí estamos haciendo una separación, que viene siendo rojo, rojo enterito, para una alpilla, ¿verdad? Sí. Y el rojo ya que tiene josquitos, lo echamos aparte. Ok, este viene siendo como una especie de empaque portátil, o rezaga. No, este se está mandando para la industria. Esta industria que va puro bueno, puro rojo enterito, ¿verdad? Y este va para los hornos, donde se produce el chipotle, que le dicen. Ah, o sea que el chipotle puede ser de esta calidad. Sí, sí. Se mete el chipotle a los hornos, y ahí lo laboran, y ahí sale ya chipotle. Oiga, y como dijo el Machaca, ¿este chile dónde va? ¿Adentro o afuera el chile? Ah, qué huele chingada. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? No, pues sí, es que este chile no se ve ni rojo ni verde, ni nada, y se ve dañado, ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? No, este lo sacan aquí, a esta tía. Ah, el chile va para afuera. Ah, va para afuera. Lo van sacando. Yo tenía entendido que el chile iba para adentro, pero pues dice que va para afuera o pues va para afuera. No, va para afuera. Ah, bueno. Oiga, y el chile verde, ¿ese va para mercado? Este va también para industria, pero diferente tipo de industria. Ah, vale. Este va para las latas. Ah, el empaque que tenemos aquí de industria de Andele. Ah, Andele. ¿Ese va para allá? Sí, pues ahorita no va para allá, va. Va para otra parte. Este si se mete ahí, es para industria también. Oiga, ¿usted cómo se llama? A mí me dicen el comandante. Ah, el comandante. El comandante 380. Ah, sí, el comandante 380. O 69. De la agrícola Anacaren. Ese comandante 69. Así es, agrícola Anacaren. Ah, ok, qué pregú. Aquí andamos. Oiga, y si ganamos una cubeta y nos ponemos a cortar chile, ¿cómo es la capacitación, papá? No, pues necesitamos que... Si le rindo, o sea, ¿quiere cortar unas cuantas o nomás una para calarse? Oiga, ¿pero cuánto paga la cubeta? La cubeta la están pagando ahorita. A $6.50 la cubeta, a corte rojo. ¿A $6.50? Sí, muchas veces cortamos puro verde. Ah, ya. Ese se paga a $7 pesos. Es más caro, pues. Es más caro, exactamente. No hay chance que nos las pague a 10. Así es. No hay chance que nos las pague a 10. Ay, ¿y se corta de todo? Sí, ahorita sí estamos cortando de todo. A ver, machacas, dígale al comandante que nos lleve al surco. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, llévanos al surco. Aquí está, por ejemplo, aquí. A ver, a ver, el manoteo, el manoteo. Aquí está sin cortar, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, entonces aquí tienes que hacer esto. Mire, quitarle esto, mire. Es con el dedito, pues. Es con el dedito, mire. No, pues, ¿qué te hace? Ya sabes, este, yo uso este, pero regular. Ok. Mire, mire, se corta con el dedito esto. Ya, ok. Así. O ya sea con este, acá no vas a hacer así. Pues yo uso este. Así. Bueno, ahí está. Pero si aquí se usa este, pues este. Pues la verdad, pues, duramos unos 15 minutos, 20, ya era una cubeta, mire. Ok. Mire, este también se corta, va, todo este chorizo, está bueno. Exactamente, en media hora te ganarías. Eh, en media hora me ganaría 15 pesos. Oiga, comandante. Mande. Este chile, este chile, ya casi, casi es chipotle este. Sí, ya casi, nomás le falta el oro al humo. El tatemado, pues. El humo, porque este necesita llevar humo, para que la gente lo quiera. Si no lleva humo, no lo aceptan. No, tiene que llevar humito. Órale, órale. Sí, topo de humo, de mezquite, de palo, algo. Con lo que se quema para que se vuelva el humo. Exactamente, así. A ver, camina de más para allá. Mire. Vamos a seguir viendo cómo el corte chile, compa. Llegamos aquí a la mancha, mire. Coma, Macario. Mire, aquí está la mancha, mire. ¿La mancha se refiere a qué? Que hay mucho chile aquí, mire. Ah, ok, ok. Mire, eh. Vamos a estorbar al comandante. No, 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 no pasa nada. A ver, aquí se la regalamos a esta cubeta ahorita. Ah, pues. Sobra aquí, se la regalamos. Mire, mire. Mira, qué chila. Marale. Se cortan así con la mancha. Sí. ¿Te quedan así nomás? Sí, así tiene que ser cortado. No, un poquito más, quitarle así todo esto. Oye, comandante, ¿y este chile habría algún detallito? Porque uno que no creció y eso. No, es que ya esto ya la mata. Ya el siglo de ella ya está yendo. Ok, ya se le hicieron cortes de primero. Aquí lleva como ocho cortes aquí ya. Ya ahorita ya es lo último. Ya anda, como dije, que se llevamos a lo último. Oye, qué chingona va, da todo. Sí. ¿Seis cortes lleva? Sí, seis cortes lleva ya. ¿Cuánto se le invierte a un, por decir así, a una hectárea? No, pues ahí si no podía decirle. Ah, órale, órale. Porque yo nada más me encargo del corte, ya de. ¿Qué nomás se encarga, se encarga de cortar el chile? Sí, ya de, ¿cómo? ¿De cortar el chile, pues aquí? Ah, no, la fruta. Ah, la fruta. Ah, la fruta. Ah, y este chile, ¿para dónde va? Este. Pues va para allá. ¿Para la cubeta? Para la cubeta. Ah, para la cubeta. Ah, para que. Ah, ¿eh? 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 Se ponen los moños a la gente? Sí, se ponen los moños. ¿Es cierto, plebe? ¿Es cierto? Sí. Sí, dice. La gente se pone los moños. Que, que, eh, que moleste que sube a la cubeta. Que, que. No, le digo, pues que no podemos gastar más de lo que. Sí, así. ¿Va? No, pues es que todo es trabajo. De lo requerido. Vaya. Así es. Mire, desgraciadamente, yo pienso que los malos precios de la paga del campo y eso vienen desde el consumidor, ¿no? Porque el consumidor pelea también mucho los precios. Quiere todo regalado, oiga. Eh, pero, pero se da cuenta. Ahí está, eh, 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 ya, ya en lo delante. Ya esto, pues, lo pagan barato, pero ya en la latita. Pues la latita, ¿cuánto vale? Sí, nomás trae dos chiles. Dos, tres chiles y vale como a quince de la lata. Y la gente contenta va y paga ahí. Y va y los paga. A quince la lata y a seis cincuenta la cubeta. Y a seis cincuenta la cubeta, ¿cuántas latas no valen de ahí? Hombre, pues de ahí está. Pues un chingo de latas. No, es cierto eso. ¿Eh? O sea, que el que la consume es el que gasta más, el que pierde. Así es. ¿Verdad? Así es. Ojalá y ese dinero llegara directamente a las manos trabajadoras, oiga. Andele así, eh. Mire, muéstrale sus manos a la gente. Mira. Eh, tú. Eh, mira. Toda llena de duñeros y todo eso. Eh, je, je, je. Y la mano mía, mire. De golleteros, de degolleteros. Jajaja. Y eso que nomás andamos checando nomás la gente, no lo andamos cortando. El cortador, ¿cómo la traerá? Sí, no, pues es. Verde, las trae. Ahorita vamos a desenseñar unas manos de un cortador. Eh, ahorita vamos a checar ahí porque. No, no, es que. A ver, el Winniepum, oiga. 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 A ver, el Winniepum. Téngase para allá, entreguen la cámara. A ver, vamos a pegarle el Winniepum. Vamos, comandante, para allá. El público pide ir para allá, machacazones. Eh, el Winniepum. A ver, el Winniepum. A ver. Es que te van a preguntar cuántas cubetas. A ver, tío, ahí vamos. Ahí está. Vamos a regalar esta media cubeta al Winniepum para que le termine. Sí, ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En cuánto tiempo era? ¿Él? ¿Él, el Winniepum? ¿Por qué le dicen Winniepum? Chaval, ¿y por qué le dicen Winniepum? O sea, la raza muy carriuda aquí, va. ¿Cuántas cubetas te avientas tú, pa? A él sí le rinde el Winniepum. No, porque es una baja lámina. No se le miren las manos. Oiga, ¿por qué le dicen Winniepum? La raza carriuda, va. A mí me dicen machaca y yo no sé ni por qué tampoco. Y me dicen golletero, tampoco sé por qué. No sé. No, porque vamos y comemos gratis hoy. Ahí han preso. Vamos a decirle bien de los milagros. No, 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 no. Hombre, no quisiera ver este pleno a los 14 años cuando iba entrando a la pubertad. A la pubertad. Pobrecito el chile. Mire, mire, chequele la mano a este muchacho. ¿A poco no te corta a él, mire? No usa guantes, mire, ni nada. ¿A poco no traes algo ahí que lo preste para un bote? ¿Cómo no? Sí, en caliente. Oye, ¿me queda en lugar? ¿Me salió más? Sí, no, me pegó. Mira, está un bote, mire. Mira, me veo. Sí, pues. Ahí está el bote. ¿Qué vamos a hacer? Salió más guantesero que yo. Enseñale las manos a la gente allá. Enseñale las manos. Ah, mira, manos de trabajador. Pero pregúntale, ¿por qué tiembla mucho? No, yo tiemblo porque están ustedes aquí. ¿Por qué tiembla mucho allá? Porque me tiene a un lado. Vamos a checar la otra escuadrilla. Vamos a checar a la demás gente. A ver cómo andamos en el trabajo. Muchísimas gracias, comandante. Ándale, ahí estamos. Sale, gracias. Y también me puse más nervioso que la gente. ¿Por qué? La cámara, la cámara. Vamos a ver el Winnie Pooh. Vaya, vaya, mira, Winnie Pooh. Ándale, caray. Ya, ya, ya me despidió el muchacho ya. A ver. ¿Cuál? Tú no tiene ni cinco minutos que agarrar la cubeta. No, compa, Winnie Pooh. Está en un toín. Mira, ya la llenó. Ah, ya la llenó. ¿Cuántas cubetas te avientas, Winnie Pooh? No sé. ¿Cuántas lleva ahorita a ti, chaval? Unas, tres, apenas. ¿Seis? Pero tienes poco trabajando. Sí, tú vamos entrando. Está entrando, no. No, pues seis cubetas ya lleva casi los cincuenta pesos. No, pues es que hay gente que le riendo. Es que tú sabes que si tú y yo venimos a trabajar, venimos a hacernos tontos nosotros. Sí, porque no sabemos. Porque no sabemos. No estamos acostumbrados. Porque somos huevones. Sí, por eso, exactamente. ¿El pelón? El pelón soba. Vamos, con papelón. ¿El pelón? ¿Túro personaje aquí? Oye, ¿a quién no ustedes es mayordomo? Ah, sí, hijo. ¿Ahí por qué dicen que ahí viene el pelón? Ah, porque ahí le dicen el pelón. ¿A quién le dicen el pelón? A este. Ah, sí. ¿Y por qué le dicen el pelón? ¿Si está pelón o no tiene? No tenía pelo. ¿Pero ya le salió? Ni va a salir, es más en peor. ¿Cuántos años tiene trabajando en el campo? Como unos sesenta y cinco. ¿A poco, oiga, tantos? ¿Cuántos años tiene? Setenta y seis. ¿A los once años empezó? Sí, temprano. ¿Y qué tal el chile? Pues no está bueno, pero ahí está. Ahí la llevo, ahí todavía este chingazo. ¿Ese chile todavía pica, oiga? No, que va a andar picando. ¿Ya no? Ya no. Ya se murió, mira. Hijo de la chingada. ¿Te das cuenta? Pero es el mayordomo, pues. Sí, es el mayordomo. ¿Tú no es? No, no, no. Ah, pues aquí está el pelón. El pelón. El pelón que soba. Oye, machaca. ¿Cómo o qué? Se me antoja aquí este campo, para traernos lo que nos mandó Freddy. Hay que traerlo, hay que traerlo. ¿Van a venir a trabajar mañana? Si Dios quiere. Mire, mañana vamos a hacer lo posible por venirnos temprano y traer desayuno. Para toda la gente. No, no. Para la que se pueda. ¿Cómo va a hacer esto? Pues así nomás. Ah, bueno. ¿Cómo la ves? Muy bien. Son un montón. No, son muchos. Y si traen machaca, qué bueno. Ah, pues está bien. Mañana es la promesa de venir a comer, a desayunar con los chameleores aquí de Chile. ¿Cómo va a hacer esto? Pelón. No chacas, córtale ahí. Mi raza, mire aquí, en compañía de mi compa Pelón, les pedimos otro video más aquí en el campo sinaloense, mi raza. Ánimos y saludos. Hasta la próxima. Chóbole. 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 Chóbole.